Como lo comenta usted y lo comenta muy bien, desde el día sábado 20 de marzo del año en curso, al dar inicio con la campaña de vacunación contra el COVID-19, el sistema DIVA Nuevo Laredo estableció puntos de atención en los centros de vacunación en los terrenos de Expomex, la unidad médica familiar del IMSS-78 y el Poliforum La Fe. En dichos puntos de atención, el personal del sistema DIVA Nuevo Laredo ofreció agua, café, pan y galletas para todos aquellos adultos mayores quienes esperan su turno o ya han sido vacunados. Si me lo permite, en este espacio agradecer a los supermercados como ESMAR, HEV, Soriana, City Club, Coca-Cola y a la cadena comercial LOXO por hacer también esto posible. Comentarle también que la unidad médica móvil, la ambulancia del sistema DIVA siempre estuvo presente en Naciones de la Expo con personal altamente calificado para cualquier problema que hubiese presentado algunos de los ciudadanos.